El fiscal Félix Crous, a quien tengo en línea. Doctor Crous, buen día, ¿cómo está? Hola Gustavo, buenos días, bien, muy bien. Bueno, estaba escuchando también usted el testimonio del tío de María. Sí, desde luego, muchas historias de estas hemos escuchado, pero uno no deja de emocionarse. Qué impresionante, yo no conocía este caso. ¿Por qué uno no nos cuenta cómo fue, primero la investigación y después qué pasó? Porque el tío, claro, no nos contaba. ¿Así fue la quemaron viva a Lucía Tartaglia? De los testimonios que existen y de lo que yo estoy recordando en este momento, evocando un caso que trabajé en la preparación, no en el juicio, y bueno, lo que mi memoria recuerda, porque es el único caso de un niño apropiado oriundo de la provincia de La Pampa, de modo que estaba muy presente desde ya en todo el movimiento de derechos humanos y en toda la comunidad sensible a estos temas de la provincia. Es una provincia, ustedes saben, con muy poca densidad demográfica y por entonces con una alta emigración de estudiantes hacia La Plata, como es una constante. Así que ella era estudiante en la ciudad de La Plata, como contaba el tío. Fue secuestrada, quedó a merced de lo que se ha conocido como el circuito CAMS, en lo que fue evidentemente su destino final. Pero bueno, no solo eso, porque el Atlético, el Banco y el Olimpo estaban bajo el dominio de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional, en lo que es la custodia de seguridad, digamos. El club atlético, doctor, disculpe, el club atlético estaba acá debajo de la autopista, en la zona de Paseo Colón, ¿no? Sí, sí, se habla del circuito atlético Banco y Olimpo, porque en realidad era el mismo equipo de represores, y en algunos casos los mismos cautivos, quienes iban siendo trasladados primero efectivamente del Atlético, que estaba, bueno, ahí hay un trabajo de recuperación atlógicamente. Sí, que creo que lo pararon, lamentablemente. Sí, en uno de los, al lado de uno de los pilotes, que lindero con la avenida Paseo Colón, ahí en Garay, Paseo Colón, luego el banco, que es el cruce del camino de cintura con la autopista Riccheri, por supuesto la autopista no era como es hoy por entonces, pero ahí había tres centros clandestinos, en una de las esquinas el Vesubio, en otro el banco, que hoy es una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, y en otro que se llamaba el protobanco, la brigada Güemes, esto es todas las dependencias de la policía de la provincia y el servicio penitenciario, en el caso del Vesubio, estaban en ese cruce de avenidas. En ese, ahí funciona el banco, después el Olimpo, en la que fue hasta hace pocos años la planta verificadora de automotores de la Policía Federal, en Ramón Falcón, que todavía se sigue llamando Ramón Falcón, y la avenida La Carra en el barrio de Flores Floresta. Ese fue un circuito de centros clandestinos que respondía a la misma estructura de la represión vinculada con la Policía Federal y el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, aunque esto tenía sus complejidades porque a veces se articulaba también con otros centros, como en el caso de la ESMA, y en este caso, evidentemente, Lucía ha tenido un punto de conexión luego de pasar por el Hospital Militar, que fue un lugar de nacimientos clandestinos, digamos, hacia el circuito de la represión de la provincia, el circuito Camps, mediante un método, según parece todo indicar, de eliminación de los desaparecidos, que caracterizó a la represión en la provincia de Buenos Aires, que fue esta modalidad de quemar los cuerpos bajo un método que ellos denominaban capachas, que era una suerte de pozos en donde arrojaban combustible y gomas viejas para generar altas temperaturas que produjeran la extinción, digamos, de los cuerpos. Ahora es tremendo esto, realmente tremendo el horror. Uno no termina de horrorizarse con los métodos tenebrosos que utilizó siniestros la dictadura. ¿Qué los quemaban, vivo, doctor? Bueno, la verdad es que hay algunos testimonios que nos dan indicios de que eso puede haber sucedido. Usted sabe que, del mismo modo, cuando arrojaban prisioneros al mar, lo hacían adormecidos, pero no muertos. Así que, lo que se supo llamar una forma piadosa de la muerte, según hay testimonios. Hay también indicios de que esto pudo haber sucedido, al menos en algunos casos, con prisioneros en la provincia de Buenos Aires. En fin, para que se haga cuando se habla de estos temas del mal absoluto y por eso genera tanto rechazo, tanta repugnancia y tanta incredulidad cuando uno escucha a personas que todavía hoy sigan relativizando estos hechos, justificándolos, burlándose. Bueno, ocurrió esta semana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la CID tuvo que llamarle la atención al gobierno y recordarle los hechos que el gobierno niega. Es tremendo esto. Bueno, es oportuno siempre. Siempre es oportuno que reaparezcan los jóvenes desaparecidos, porque los jóvenes que todavía no han recuperado su identidad son los desaparecidos que caminan entre nosotros. Totalmente. Y ese acto de liberación, que es un acto social de liberación, la búsqueda de aquellos que intuyen o saben que han sido desgarrados de su familia de origen, y también la sociedad que trabaja junto, por supuesto, con las abuelas y con los organismos de derechos humanos y con un sector del Poder Judicial para reentramar ese tejido social desgarrado. Pero me parece que también es un acto de restauración ética, de poner las cosas en su lugar, con tanto discurso infame que circula en estos días para recordarle a los infames, que son eso, que son infames. ¿Y se pudieron identificar los restos de Lucía o no se sabe dónde finalmente fueron esta muerte tan tremenda que tuvo quemada? Hasta donde yo recuerdo y sé, el cuerpo no ha sido recuperado. Como regla general, los cuerpos incinerados ofrecen algunas dificultades de recuperación. De todos modos, esto no es imposible. El equipo de antropología forense ha hecho trabajos muy importantes en este sentido. Hay un lugar de represión muy caracterizado de los alrededores de La Plata, en la localidad de Arana, el Pozo de Arana, donde todo el mundo declaraba que habían quemado cuerpos. Efectivamente, fueron recuperados restos. Eso ofrece muchas dificultades de identificación. Pero bueno, hay siempre evidencia asociada con los restos calcinados y algunas partes del cuerpo, como los dientes, requieren una altísima temperatura para ser destruidos. Y en esto, bueno, nuestra propia naturaleza persevera en tratar de que podamos ser, que todos podamos ser recuperados a nuestro ámbito de pertenencia. Sí. Doctor, a ver, ¿cómo se la puedo hacer? Porque yo soy muy cuidadoso para hablar de estos temas de privados, ¿no? Pero que son dolorosos. Pero a ver, en algunos casos sabemos, yo siempre me acuerdo el testimonio de Beatriz Castiglioni, ¿no? Que fue secuestrada mientras estaba embarazada y que fue una de las pocas que pudo contar el horror de lo que ella vivió, ¿no? Y cómo las preparaban y cómo las tenían. Ella pudo, bueno, ella siempre dice que es un milagro, ¿no? Que pudo recuperar la libertad y tener a su hijo en libertad. Ahora, en muchos casos también se hablaba, no sé si fue este caso de Lucía, pero de que los propios verdugos violaban también a las detenidas desaparecidas, ¿no? Sí, sí. Yo, digamos, sobre este caso, en este sentido, preferiría no abordar Gustavo, pero desde luego que esto ha sucedido. Una forma de la agresión extrema ha sido, por supuesto, el sometimiento sexual de las personas, no solo mujeres, sino también varones. y se repite sistemáticamente hasta con patrones metodológicos en cada lugar donde existe estas formas de horror, Gustavo. Porque no es solo la violación tal como lo entendemos de un modo arquetípico, ¿no? Cuando uno recorre algunas violaciones a derechos humanos en las cárceles de Irak después de la invasión, violaciones de derechos humanos en las cárceles argentinas contemporáneas y violaciones de derechos humanos en los centros clandestinos de detención en la dictadura. Relativos a las formas de tormento o de vejación sexual, se repiten las formas. Hay ahí como una experiencia, digamos, como unos saberes y destrezas del horror que parece entregarse por circuitos invisibles en un inframundo de violadores de derechos humanos. Es algo para explorar más profundamente por gente más calificada que yo. Pero este tema nos recuerda a todo el mundo todo el tiempo que en nuestra propia condición humana tiene algunas miserias que son persistentes, ¿no? Tremendo, tremendo. Doctor, le agradezco mucho y felicitaciones por las investigaciones y por todo el trabajo que siempre realizan y que, bueno, ustedes también merecen reconocimientos porque esto es un... Además de la alegría, bueno, la alegría que hoy tenía el tío y la recuperación de la identidad es un factor fundamental. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Este es un trabajo... Siempre es un trabajo colectivo. Sí, ok. Nadie que se arrogue de los peritos personales está siendo justo ni diciendo la verdad, pero también hay que recordar que en esta sociedad también existen las personas que luchan por estas cosas. Totalmente. Un abrazo, doctor. Gracias, gracias. El doctor Félix Crocs hablaba con nosotros, fiscal federal, fiscal de la Procubin, ¿no? Que actuó y recordemos, ¿no? La labor del juez federal Daniel Rafecas también para el esclarecimiento de todos estos casos. Ya volvemos.